Rendición de cuentas, segundo cuatrimestre 2022. Es un gusto saludarlos desde la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, CESAN. Según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SINASAN, entre las distribuciones de la institución se encuentra la integración, el monitoreo de intervenciones que impulsan la seguridad alimentaria y nutricional de la población, además de la coordinación intersectorial a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario, para que con los esfuerzos y recursos de todos logremos un mayor impacto. Los invito para que me acompañen a conocer las intervenciones que desarrollamos en los dos primeros cuatrimestres del 2022. La SESAN cuenta con un presupuesto aprobado y vigente para el 2022 de 55.7 millones de quetzales, y hasta el segundo cuatrimestre del 2022 ha ejecutado 32.2 millones de quetzales, equivalente al 57.8%. Estos recursos se utilizan principalmente para el pago de salarios porque la función de la SESAN es la coordinación, monitoreo y evaluación de los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, es decir, son funciones desarrolladas por el personal técnico de campo y profesional. Desde el primer día de la gestión del señor presidente Alejandro Yamatey, se ha priorizado la lucha contra la desnutrición y la inseguridad alimentaria, las cuales están planteadas en la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. En ese contexto, se estableció una evaluación de impacto inicial que concluyó durante el segundo cuatrimestre de este año. Esta tiene como propósito ofrecer información oportuna y confiable a los tomadores de decisión y evaluar las intervenciones de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Gracias a este esfuerzo, se han producido estimaciones de la situación de desnutrición crónica y anemia en niños hasta los 59 meses de edad, sobrepeso, obesidad en mujeres, en edad fértil, entre otros. Por ejemplo, nos permite conocer a los guatemaltecos que la desnutrición aguda se sitúa en 0.8% y que la prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años es de 46%. Además, otro hallazgo relevante es que 55.3% de los niños y niñas reciben NutriNiño, alimento complementario fortificado que contribuirá a mejorar su alimentación y nutrición impulsado por este gobierno. Sin embargo, el logro más importante es el establecimiento de una hoja de ruta puesta en marcha dándole seguimiento a 42 metas físicas dirigidas a madres y niñas y niños. Estos y otros resultados fueron presentados al señor presidente de la República y socializados en la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con ASAN, así como con el grupo de donantes G13, conformado por diversos países y organismos multilaterales. Gracias por ver el video.